Salud Mubraja, amigos, ¿cómo les va? Baruj Hashem Bueno, hoy quiero hablarles de la importancia que es cumplir Torah y Mitzvot Ya hemos hablado en otras ocasiones Pero quiero traerles algo que estuvimos leyendo este Shabbat en mi hogar Las Mitzvot, como hablamos en otras oportunidades Son recipientes que el ser humano arma para poder conectarse con Dios Las Mitzvot, obviamente, no las hemos elegido las personas Dios armó esa estructura de las Mitzvot para que nosotros podamos conectarnos con Él ¿Por qué las Mitzvot tienen que ser estudiadas y tienen que ser cumplidas? Como dice la Lajah, como dice la ley judía Porque muchos, 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 muchos profesores de Torah, muchos morim de Torah Enseñan que es como cuando uno quiere enviar un mail O llegar a un link determinado para ver una página determinada O hacer contacto con determinadas personas Tienen que tener la dirección exacta Una letra más, una letra menos, un punto más, un punto menos Cambia absolutamente la dirección Y es probable que uno termine no pudiendo comunicarse con quien quiere contactarse O que simplemente se comunique o entre en una web o en una página de internet Que no es justamente la que uno está buscando Con todos los riesgos que eso significa Un poco las Mitzvot tienen como ese sentido El sentido de tener una estructura Que le permite a la persona conectarse con Dios Y tener un diálogo con Él Ahora, lo que está sucediendo Esto es una parte que es importante que nosotros entendamos Porque las Mitzvot, los preceptos Hacen que la persona esté lista para los eventos de la vida Y ahora voy a tratar de explicar un poco mejor Lo que nosotros tenemos que entender Es que las Mitzvot, los preceptos Son como una técnica Como la técnica de cantar La técnica de dibujar La técnica de hacer algún deporte La técnica para operar Para hacer cirugía Etcétera, etcétera, etcétera Las Mitzvot Son la estructura que Hashem nos envía Para que aprendamos Esa estructura La incorporemos como nuestra Para poder conectarnos Con la realidad que Él quiere que nos conectemos Con Él, con nuestra Neshama Con nuestra alma Con el prójimo Con las cosas que nosotros tenemos que ir resolviendo A lo largo de la vida El problema es Cuando la persona Digamos, estudia Y aprende la técnica Y la repasa Una y otra vez Y una y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y son 50 años Que viene haciendo Digamos Las Mitzvot Los preceptos Pero eso No logra Pasar a la segunda etapa Que es La de Vivir con eso Vivir con esa conexión Vivir y saber Que Dios está presente En todas las acciones Y que Eso nos pueda modificar El accionar El pensar primero El hablar Luego Y que nos Nos modifique En el accionar Si Las Mitzvot No logran Refinarnos Si no logran Estar dentro Nuestro Con la conciencia De que somos Hijos divinos Que somos Que Dios nos está mirando Todo el tiempo Y no La vecina Si 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 Las Mitzvot No logran Ser incorporadas Entonces Pasa a ser Como un recipiente Vacío Que No cumple El sentido Que vino a cumplir Obviamente Que Alguien Que Aprende La técnica Ya sea De Canto De pintura Y ya sean Los preceptos Alguien que Practique Practica Tiene más Posibilidades De alguien Que no practica En absoluto Esto está claro El tema es Que No podemos Ver Las Mitzvot Como el objetivo Final Las Mitzvot Los preceptos Son Un medio Son El camino Para Conectarse Con Dios Un camino Para O la técnica Para Revelar Lo divino Que hay dentro Lo nuestro Que Dios Lo puso Y que Él espera Que nosotros Revelemos Para Para aclarar Más el ejemplo Una persona Que tiene Muy buena Voz Puede Aprender La técnica De vocalizar De La técnica De canto Hay muchas Técnicas Puede Practicar Practicar Y practicar Y practicar Pero la idea Es que algún día Pueda cantar Y en ese cantar Pueda expresar Lo que No solo Lo que lleva Dentro de él Que es la voz Esa maravillosa Que Dios le dio Sino Contenidos Que 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 revelen Su esencia Cuando Las Mitzvot Se quedan En La cáscara Y no Logran Cantar No logran Traer la esencia Es como Como un Cantante Que lo único Que sabe hacer Es vocalizar O Lo único Que ha hecho En su vida Fue vocalizar Obviamente Tiene mérito Pero No es para eso Que Ha vocalizado O sea No es para eso Que existe esa técnica La técnica Existe Para que Haya música En el mundo Para que Para que La voz De la persona Surja Con facilidad Y surja Con Con claridad Y con belleza Y que la persona Tenga control Sobre la voz Por otro lado Vemos gente Que tiene muy linda voz Que nunca la ha Domesticado Entre comillas Que nunca ha Practicado Vocalización Y ha estudiado Técnica De ningún tipo Y que Puede ser Que Que tenga Mucha emoción Pero en algún momento La falta De técnica Va a generar Que pierda la voz Y esto lo vemos En los grandes cantantes Populares En general Que Pasado Terminado Tiempo En edad Digamos O Por Por las exigencias De la cantidad De la cantidad De shows Que hacen Etcétera Etcétera Pierden la voz Lo ha leído Que Dios No nos envíe eso A nosotros Pero a esto voy Que uno tampoco puede Revelar su esencia Sin la técnica De las mitzvot Uno Porque en algún momento Va a empezar A usarla mal O sea Su esencia Se va A bifurcar A Como a dispersar Y no va a estar Enfocada Donde tiene que estar Enfocada Que las mitzvot De alguna manera Le brindan Si él Incorporó Las mitzvot Dentro de Sí Como una manera De convivir Con Dios Entonces eso Le va a ayudar A sacar De como se dice Del koaj Al poal O sea De lo potencial A la acción Esa esencia Que tiene dentro Bueno Mi deseo Es que todos Podamos Aprender Practicar Cumplir las mitzvot Y que eso Sea un medio Para revelar La esencia Particular De cada uno Tanto para judíos Como no judíos Para que Realmente Traigamos La redención Que tanto Estamos esperando Nos vemos